Bajo el cielo Si me miras, lo tendré que divulgar Tú ya sabes bien, esa mirada me lo dice todo Enciender la luz y saber que todo está bien Y no hay nada más Si tu sonrisa... ¡Hago una head check! Las estrellas sirven para verlas brillar Los camiones, los aviones para verlos pasar Las canciones son para decir que todo es interesante Siento un paso más lejos ¿Quién tiene misericordia para el pobre Sony Boy? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!